La Fiscalía de Abu Dhabi ordenó arrestar a tres personas por publicar un vídeo en el que aparecen bailando junto a un coche en marcha. Lea también, la chona de los tucanes de Tijuana vive su segundo aire el vídeo, que responde a uno de los llamados desafíos que regularmente inundan las redes sociales, consiste esta vez en bailar junto a un coche en marcha al son de In My Feelings, un tema del canadiense Drake. Lea también, Momo el reto de Whatsapp que se ha convertido en meme, este comportamiento es contrario a los valores de la sociedad emiratí y constituye una violación de la moral pública, dijo la oficina de la Fiscalía de Abu Dhabi en un comunicado publicado el lunes, asegurando que se trata, estrellas de las redes sociales. Las tres personas que no fueron identificadas, serán interrogadas por poner en peligro su vida y la de los demás, y por violar la moral pública utilizando las redes sociales para promover prácticas incompatibles con los valores y tradiciones de la sociedad. Los afectados se exponen a un multa o a una pena de prisión, indicó la Fiscalía, en esta nota, desafió reto la chona detención vehículo.